El tema medular con el que yo quiero caminar con ustedes esta tarde en este paseo por la escultura es ese mundo de la vigencia y de la reutilización de los modelos de la cultura clásica, de la cultura grecolatina, de esa cultura que dice Salvatore Settis que está siempre en el rescoldo, está siempre escondida, siempre está calentando debajo y en un momento determinado aflora, no solo en el campo de las bellas artes sino en otros muchos campos y ahí estaría el mundo del derecho como un ejemplo. Ese sustrato clásico del que nosotros somos herederos directos y que en el caso de la escultura y también de la pintura, porque van a ver ustedes que voy a estar caminando un poco entre las diferentes disciplinas, fue absolutamente fundamental durante muchos siglos. Quizá esa división que hemos ido haciendo desde un punto de vista pedagógico de la escultura por un lado y la pintura por otro se rompe cuando abordamos el estudio integral de este fenómeno, porque todo se va, como vamos a tener lugar de comprobar aquí esta tarde, todo se va intercalando y todo se va mezclando unas cosas con las otras. Ven que arranco con este Frankenstein que les he fabricado aquí en esta primera imagen, donde se mezclan dos esculturas con las que terminaremos después, pero dos esculturas que separan milenios una de la otra, pero que están debiendo o están participando de una historia común que es precisamente la que les quiero contar aquí esta tarde, de una manera un poco apresurada, porque es una historia de siglos que yo voy a resumir en una hora y tocando algunos aspectos muy concretos. Yo he elegido como una serie de temas que van ustedes a ir viendo y esos temas es en los que nos vamos a ir deteniendo un poquito para que nos sirva de aperitivo y para seguir profundizando en un tema que yo creo que es muy sugestivo. Y fíjense, comienzo con una lápida funeraria, con una lápida funeraria que apenas tiene ninguna decoración, no tiene ninguna decoración de carácter religioso, tiene una decoración heráldica y una decoración vegetal. Sin embargo, está en un templo, está en la iglesia de Santa María del Araceli de Roma, ahí arriba en el Capitolio, en uno de los lugares emblemáticos de la historia romana, y es la tumba de un señor que se llamaba Felice de Fredis, que fue nada menos que el descubridor de esta maravillosa escultura que está en el Vaticano, el grupo del Laoconte con sus hijos. La lastra de Felice de Fredis, que está en esta iglesia y está en un lugar muy disimulado en el lado del Evangelio del templo, pero con una barandilla al lado que han colocado recientemente y que prácticamente la ignora. En esta lápida se dice al inicio lo siguiente en su grafía latina, como era preceptivo en el año 1529, que es cuando se labra. A Felice de Fredis, que mereció la inmortalidad por sus propias virtudes y por el descubrimiento de la estatua divina de Laoconte que parece respirar en el Vaticano. Por sus propias virtudes. Hemos de entender que eran virtudes religiosas, pero podríamos estar hablando de virtudes cívicas. Virtudes y el descubrimiento de esa escultura que parece respirar. Una escultura que he elegido para dar como el pistoletazo de salida, porque era una escultura que se descubría en 1506 y que fue un antes y un después en la historia de la escultura y en la historia de las bellas artes del mundo occidental. La memoria de Felice de Fredis se vinculaba a la escultura, a una escultura que Plinio había dicho que superaba cualquier obra de escultura y de pintura, cuando la había descrito en su momento diciendo lo siguiente. En Laoconte, que se encuentra en la mansión del emperador Tito, obra que debe ser situada por delante de todas, no solo las del arte de la estatuaria, sino también de la pintura, fue esculpida en un solo bloque de mármol por los excelentes artistas de Rodas, a Gessandro, Polidoro y a Tenodoro y representa a Laoconte, sus hijos y las serpientes admirablemente enroscadas. El descubrimiento de Laoconte en 1506 demostró con el hallazgo arqueológico que las fuentes literarias, que lo que había escrito Plinio, era verdad. El descubrimiento de este tipo de restos arqueológicos daba carta de naturaleza a las fuentes literarias. Era una manera de afirmar y de proclamar que aquella historia que se contaba del mundo antiguo era real, porque estaban apareciendo aquellas pruebas de aquello que era real. Les proyecto aquí este cuadro maravilloso de la colección Liechtenstein, que es un cuadro de Germán Postumus, que es un paisaje romano con ruinas, que es muy elocuente para este tema que queremos tratar aquí esta tarde. Fíjense en la pequeñez de las figuras humanas que aparecen en este lienzo. Lo importante era la ruina. Lo importante era esa ruina donde se mezcla la ausencia y la presencia. Hay una frase de Ovidio que dice tiempo, se lo digo traducido, dice tiempo devorador de las cosas y tú envidiosa vejez, todo lo destruís. Una frase de las metamorfosis. Sin embargo, no habían conseguido destruir los restos arqueológicos. Unos restos que se vinculaban fundamentalmente a la escultura, a lo formal, a lo tangible. Había menos restos de pintura, pero sin embargo la escultura estaba ahí, se podía ver los mármoles y los bronces, eran elementos que se tocaban y que nos servían como de línea de contacto con ese mundo del pasado clásico que en estos momentos se quería volver a poner otra vez en funcionamiento. La escultura cumplía además un papel simbólico fundamental. En 1471 el Papa Sixto IV donaba a la ciudad de Roma una serie de bronces que estaban en la zona del Laterano, en la zona de San Juan de Letrán, para que se trasladaran a la zona del Capitolio, que era el lugar cívico de la ciudad, el lugar público de la ciudad. Y donaba esculturas de la antigüedad que tenían un matiz absolutamente simbólico. El espinario, la loba capitolina, los restos del coloso de Constantino, restos también. Después hablaremos de los restos y de los fragmentos. Restos no tenían por qué ser esculturas completas, eran reliquias de la antigüedad. Y las reliquias, la mayor parte de las veces, están fragmentadas. No son cuerpos completos. Son elementos fragmentados, pero que nos sirven de conexión con ese mundo del pasado, con ese mundo que ya hemos perdido, pero que nos conectan. Obras tan significativas como el Marco Aurelio, una obra de una escultura ecuestre dorada que se salvó afortunadamente porque se confundía con Constantino. Y se pensaba que al tratarse de Constantino, del primer emperador cristiano, era digna de conservarse. Poco tiempo después ya se supo, o en los albores del Renacimiento, ya se supo que representaba a Marco Aurelio, pero era digna de conservarse. Era, además, un alarde de la técnica. Después también hablaremos de los alardes de la técnica. Esa escultura se incorporaba a ese grupo de objetos famosos, importantes, de los que el Papa se desprendía para donarlos a la ciudad. Ese valor del símbolo, ese valor de la escultura como símbolo también del lugar en el que se encuentra. Fíjense, Orfeo Boseli, que fue escultor y restaurador en el siglo XVII, decía que la escultura servía para glorificar a su autor, para glorificar al príncipe o al héroe que representaba, pero también para dignificar a la ciudad donde se encontraba. Es decir, hay una idea de vincular a la ciudad con sus propias esculturas. Se decía, ¿qué sería de Roma si no tuviera esculturas? ¿Qué sería de Roma si estuviera vacía de esculturas? Las esculturas también iban encontrando, a partir de finales del siglo XV, su acomodo en espacios especiales, en espacios que servían no solamente para dignificar a sus autores, sino también como academias para los artistas, como fuentes de inspiración, como lugares a los que ir a dibujar, a sacar modelos, a estudiar. Aquí ven un detalle del Belvedere Vaticano, uno de los primeros jardines arqueológicos que se crean en el mundo. Julio II, el papa de la Róvere, fíjense que no en vano había escogido para su papado el nombre no de un santo célebre, sino del propio general Julio César, no vinculado con una cuestión piadosa ni devota, sino con esa relación con ese mundo de la antigüedad, porque en definitiva los papas querían ser nuevos emperadores romanos, es quien promociona este espacio, este jardín en el Belvedere Vaticano, donde se disponían esculturas tan famosas como el Laoconte que hemos mencionado anteriormente o como el Apolo, que a partir de ese momento se comenzó a llamar el Apolo de Belvedere, que se había descubierto unos cuantos años antes en Roma y que pasaba a formar parte de esas colecciones selectas que estaban colocadas en estos lugares absolutamente referenciales y a donde los artistas se morían por acudir allí, por estudiar esas obras maravillosas, que estaban además dispuestas ya a manera de museo, a manera de protomuseo, metidas en esos nichos y preparadas para estudiarse. Esas acumulaciones, como digo, como academias, que funcionaban como academias, tienen otro espacio muy singular en el mundo de la Italia, del Renacimiento, en el Campo Santo de la ciudad de Pisa, un espacio muy singular donde se fueron coleccionando sarcófagos romanos precisamente también por su matiz fundamentalmente escultórica, por el matiz de lo que aportaba el conocimiento de los relieves, de los relieves como narraciones históricas. Los romanos fueron auténticos especialistas en el arte del relieve, todos los artistas del Renacimiento que querían aprender y que querían saber más se empapaban de lo que les transmitía esa academia que era un sarcófago donde se colocaban relieves en el frente y que habían permanecido a pesar de los años y que estaban a disposición de los nuevos artistas para que aprendieran cosas nuevas de ellos. Este mundo del coleccionismo nos podría hacer pensar que en principio no se creaban objetos nuevos en el campo de la escultura, no se releía la antigüedad sino que solamente se acopiaban esos objetos antiguos y esto fue bueno pues no cierto del todo. Ese mundo de la antigüedad está presente todo el tiempo y se están coleccionando esculturas de la antigüedad pero también se están haciendo esculturas nuevas que se basan en esos modelos antiguos. Saben que fue muy habitual que se editaran libros sobre todo de las antigüedades romanas para el uso de los viajeros. Los viajeros que acudían a Roma a lo mejor con motivo de los acontecimientos más diversos pero con motivo hasta de las propias peregrinaciones religiosas que se celebraban en la ciudad del Tíber se compraban estas guías donde se especificaban los objetos o las esculturas antiguas famosas que se conservaban en las distintas casas nobiliarias de la ciudad. Hay publicaciones muy antiguas como esta que les pongo aquí del prospectivo milanese que se piensa que fuera el propio Bramante hablando de las obras más importantes que había en las diferentes casas nobles romanas pero luego en el propio siglo XVI se iban editando otros libros aquí ven este por ejemplo de Lucio Mauro que recogía ediciones anteriores colecciones anteriores y dice de todas las estatuas antiguas que por toda Roma en diversos lugares y en casas particulares se ven. La necesidad de conocer todo lo que había en aquella Roma de la que Pirro Ligorio el arquitecto y anticuario del siglo XVI había dicho que era en tiempos de los romanos una ciudad con dos poblaciones una población humana y otra población de piedra es decir había tal número de esculturas que igualaban al número de personas que vivían en la propia ciudad los artistas viajan como este neerlandés Martin van Henskerk viajan a Roma y dibujan lo que hay en aquellos lugares dibujan esas acumulaciones de objetos descabezados rotos incompletos que le sirven a ellos de inspiración y que de alguna manera sirven de testimonio de ese pasado que se quiere idealizar y que se está buscando de una manera absolutamente imparable y como ven muchos de los nobles italianos y también de otros muchos lugares quieren retratarse con esos objetos de la antigüedad es un aval es un prestigio el mandarse retratar con un objeto de la antigüedad aunque fuera esa amazona de la colección Santa Croce descabezada no importaba que se tratara de un fragmento no importaba que se tratara de algo incompleto eso servía de vínculo con el mundo de la antigüedad les estoy enseñando algunos retratos como de estos maravillosos de Moroni que son fantásticos y que tienen donde la escultura tiene una presencia enorme casi al mismo nivel que la de la la figura que se representa la figura que había encargado el trabajo pero entre todos quizás podemos detenernos un instante con un poco más de tiempo en el famoso retrato de Andrea Odoni que es uno de los retratos más hermosos de un coleccionista que se han pintado nunca un coleccionista veneciano del que Aretino decía que su casa era el paraíso de los hombres del buen gusto y del paraíso de los artistas y de los que admiraban la antigüedad que se hace retratar aquí rodeado de todas esas piezas piezas absolutamente diferentes también hasta en su propio formato fíjense si se fijan aquí atrás hay dos esculturas de bronce hay una Venus lavándose y un Hércules Mingens que es una de las representaciones humorísticas que se hacía de Hércules pero después hay aquí otros dos Hércules un Hércules aquí y un Hércules y Anteo en esta parte de atrás que son dos reproducciones en yeso porque las reproducciones en yeso tenían ese mismo valor de vinculación que la propia representación en mármol todo formaba parte de cuando servía para reproducir esa imagen de la antigüedad todo formaba parte del mismo vocabulario y todo arropaba la figura en este caso de Odoni que aquí delante tiene dos esculturas que efectivamente eran dos esculturas de mármol materiales distintos como esta Artemisa de Éfeso que tiene en su mano que era un símbolo de la naturaleza y que según las últimas interpretaciones se contrasta con la cruz que lleva colgada al pecho como una especie de duelo o de desafío entre la naturaleza y el mundo cristiano pero amparado por las esculturas se ha dicho últimamente que en este tipo de pinturas italianas eran herederas de la pintura nórdica donde a veces vemos que aparecen muchas pequeñas esculturitas por ejemplo en una fachada de un templo rodeando una escena sacra en este color en grisalla precisamente para jugar con lo vivo y lo muerto para jugar con el color de la figura viva y lo pálido lo triste de esa figura muerta que representa la escultura era esa idea del paragone permanente de la comparación entre la pintura y la escultura entre el color y la ausencia de color los objetos se acumulaban a veces en espacios ciertamente maravillosos todos conocemos la tribuna de los Uffizi que es quizá uno de los espacios más famosos donde se acumulaba escultura antigua y pintura pero hay espacios como la tribuna Grimani que estaba en Venecia que se formaba a finales del siglo XVI pero que era el producto de algo que se había ido coleccionando con antigüedad dentro de la propia familia que ven como ven en esta imagen es como si se tratara de una capilla relicario es decir la comparación no es ningún descubrimiento de América porque es una cosa tan evidente que estamos hablando de esas burbujas donde se podía de alguna manera funcionar como si fueran cámaras del tiempo para conectar con la antigüedad es decir espacios muy especiales que se encontraban en palacios como este palacio Grimani de Venecia recogiendo ahí a toda Roma decía también Aretino que en estos espacios se recreaba Roma es decir se volvía a recrear otra vez Roma se capturaba el espíritu el espíritu romano todos los todos los poderosos del siglo XVI y del siglo XVII intentaban tener si no las esculturas antiguas al menos copias de esas esculturas antiguas Francisco I de Francia intentó negociar con el papado llevarse algunas de estas esculturas a su corte especialmente a su palacio de Fontainebleau y como no lo consiguió lo que encargó fueron vaciados en bronce de las esculturas más famosas hay un juego muy importante entre el valor de la autoría y el valor de la composición lo importante era fundamentalmente la composición me daba lo mismo el material o quien lo hubiera hecho yo lo que quiero es apresar la composición y quiero llevármela a mi lugar llevármela a mi sitio y que me rodee estos bronces que hoy día se conservan en Francia son producto como les digo de ese encargo que hacía el rey Francisco I de Francia pero en el siglo XVII esos encargos siguieron funcionando con absoluta naturalidad sabemos que en el segundo viaje de Velázquez en el segundo viaje a Italia la intención era porque lo sabemos porque nos lo cuenta Palomino sabemos que su intención era traerse no solamente pinturas sino como se dice en el texto estatuas antiguas y vaciar algunas de las más celebradas que en diversos lugares de Roma se hallan así de artífices romanos como de griegos el rey quería para decorar el Alcázar esculturas antiguas o si no se podía traer esculturas antiguas vaciados y esa fue y esa fue una de las encomiendas de Velázquez objetos como estos vaciados que ahora están en la Academia de Beas Artes de San Fernando el famosísimo Hércules Farnesio o la flora Farnesio piezas que pertenecían a la colección de los príncipes Farnesio y que venían llegaban vaciadas aquí como prestigio para su propietario y como modelo para los artistas con esa doble función que fíjense con la separación de años con la distancia cronológica de la que estamos hablando seguían teniendo plenísima plenísima vigencia estas esculturas también las trae Velázquez bronces famosos que eran famosos en la Italia de su tiempo y si se dan cuenta se pueden fijar en los apellidos que tienen las esculturas el germánico Montalto el fauno Justiniani o el discóforo Viteleski son colecciones famosas de Roma son lugares donde estaban estos objetos y que Velázquez encarga que se fundan que se vacíen y que se fundan en bronce que se doren después en algunos casos para buscar los matices de la escultura y para traerlos a España para que decoren el Alcázar del Rey sucedía con esas colecciones quizá más pequeñas la Montalto la Viteleski no tanto la Justiniani que era una de las importantes pero también con otras colecciones como la que podía estar en la Vila Borghese en la Vila Borghese de Roma ahí estaba por ejemplo esta ninfa o esta Venus de la Concha que Velázquez encarga fundir y traer también a nuestro país fíjense con ligeras variaciones es decir no estamos la escultura de bronce no tiene la misma cabeza que tiene la ninfa Borghese sino que ha habido una corrección la mimesis a veces no es literal es decir la copia no es absolutamente filológica sino que lo que se hace es buscar una reinterpretación inspirarse en ese mundo del pasado para crear y para dar lugar a algo nuevo lo había hecho Bernini con el hermafrodito de la colección Borghese para el que había hecho ese maravilloso colchón un colchón nuevo que le había dado una prestancia impresionante y que se había colocado en la vila Borghese en la estancia del hermafrodito esa figura andrógina y tan singular que aparecía por muchos lugares que aparece es muy frecuente en la iconografía del mundo clásico pero que tuvo una especial vigencia en el siglo XVII sobre todo a partir de la fama que alcanzó esta pieza en la colección Borghese Velázquez encargó también un vaciado y una fundición de esta escultura para traerla a nuestro país es la pieza que está en el Prado y fíjense en esta composición en esta comparación que se ha hecho repetidas veces y que nos está mostrando como el artista está mirando a la escultura clásica es esto que les decía al principio no podemos hacer una división estricta disciplinar no podemos hablar solamente de escultura porque las disciplinas se estaban mezclando permanentemente porque los pintores miraban a la escultura para inspirarse porque los pintores modelaban también porque sabían modelar porque estudiaban modelado y porque los escultores estaban metidos en ese mundo técnico que también les hacía mirar a la pintura por lo tanto el mundo clásico estaba ahí como ese sustrato permanente del que tenían todos que ir bebiendo permanentemente y se lo explico con un ejemplo muy fácil y muy elocuente bueno esta es una de las esculturas más importantes del mundo occidental una de las esculturas más famosas de Europa y yo creo que una de las esculturas absolutamente esenciales para conocer lo que fue el mundo del barroco es el Apolo y Dafne de Bernini que precisamente está en la Vila Borghese y que fue producto del mecenazgo del cardenal Scipione Borghese que estaba coleccionando al mismo tiempo escultura antigua y encargando a Bernini escultura nueva pero bebiendo de las mismas fuentes y utilizando el mito utilizando la literatura del mundo clásico y utilizando el dominio también de la técnica del mundo clásico para hacer obras tan maravillosas como esta y le digo que traigo esta pieza a colación para comparársela con una escultura que tenemos en el Museo del Prado y que llegó procedente de la colección de la reina Cristina de Suecia a principios del siglo XVIII a nuestro país es el fauno del cabrito el fauno del cabrito el fauno de la reina Cristina o el fauno de España como se le llamaba en el siglo XVIII una escultura tan reveladora tan importante que aparecía por todas partes en las academias de dibujo porque se vació se hizo de yeso se grabó se dibujó se dibujaba en las academias que se dedicaban a enseñar arte bueno vean estas dos esculturas juntas vean el Apolo y Dafne y vean el fauno del cabrito que fíjense el Apolo y Dafne se estaba haciendo en 1623 y el fauno del cabrito no aparecía hasta 1675 en las ruinas perdón haciendo la obra para la quiesa nueva de Roma pero fíjense en las actitudes de las dos esculturas en definitiva Bernini está plasmando en su obra el espíritu perfecto del barroco la captación del instante el momento clave en el que Dafne se está transformando en Laurel y por ese motivo sus extremidades comienzan a convertirse en un tronco sus extremidades superiores empiezan a desarrollar ramas y hojas pero el movimiento de la escultura la actitud la manera de mirar hacia arriba el fauno del cabrito que es una pieza romana es una pieza del año que se fecha en torno al 150 después de Cristo con esas restauraciones de Hércole Ferrata que se hacían en el siglo XVII y como se hacían las restauraciones a la moda de aquel tiempo está representándonos un momento muy similar es decir la figura se ha detenido en su marcha y está pendiente de una aparición está viendo algo que está sucediendo en el firmamento se ha parado y nos está mostrando esa captación del instante que es plenamente barroca es algo plenamente barroco y con dos esculturas que una aparecía en el mismo siglo la otra se estaba haciendo en el mismo siglo pero ambas son estrictamente iguales en cuanto a su en cuanto a su contenido en cuanto a su a su enjundia aquí les pongo algunos ejemplos de ese mundo famoso del fauno del cabrito por todas partes como les digo aparecen representaciones del mismo en jardines aquí tienen este ejemplo en San Petersburgo absolutamente dorado o ese otro en París una representación en mármol pero las hay en yeso las hay en bronce las hay porque era un modelo era un modelo que servía a los artistas para su estudio y que encajaba perfectamente con ese espíritu de captación del instante de la edad barroca la escultura de la antigüedad no solamente se quedó en el mundo del del símbolo o en el mundo del coleccionismo como algo como algo valioso estamos intentando recalcar ese tema del uso de la escultura como modelo para los artistas a veces ese uso del modelo se tomaba muy al pie de la letra se reproducían las obras muy al pie de la letra pero en otros casos como les decía hace un instante se producía una recreación del modelo se modificaba a partir de esa base a partir de ese de ese elemento documental que articulaba la escultura de la antigüedad les proyecto este este cuadro que es un cuadro también famoso y conocido que está en el curso historiches de Viena del yerno de Velázquez de Juan Bautista Martínez del Mazo la familia del pintor naturalmente muchas evocaciones de lo que son las meninas en esta pintura pero yo no me quiero fijar en eso y me quiero fijar en el detalle que ven ustedes ahí atrás que es una escultura colocada sobre una mesa una escultura clásica un busto clásico rodeada de papeles y de estampas de dibujos como elementos de uso del artista el artista tiene este busto a su disposición es un busto posiblemente se puede identificar con este que está en el Prado de la antigua colección Hurtado de Mendoza pero que se incorporó a la colección de Felipe II ya en el siglo XVI y que es un busto de esos de la colección clásica que los artistas utilizaban como fuente de inspiración como modelo fíjense en el Museo Arqueológico de Florencia se conserva esta cabeza de Faustina la Mayor una cabeza de bronce de la que sabemos con certeza que pertenecía a la colección de Lorenzo Giverti uno de los grandes escultores y grandes broncistas del siglo XV en Italia los artistas intentaban tener estas piezas también en su propia colección intentaban coleccionarlas para que les sirvieran de inspiración para que les sirvieran de estudio hay una anécdota muy célebre que nos cuenta Basari respecto a este sarcófago que ven aquí que está en la catedral de Cortona en Italia es una anécdota muy muy elocuente que me van a permitir que se la lea porque habla de la relación que tenían Filipo Brunelleschi el arquitecto y el escultor también el florentino del siglo XV y el propio Donatello dice lo siguiente Filipo Filipo Brunelleschi restablecido de salud después de algunos meses estaba parado una mañana en la plaza de Santa María del Fiore con Donato y otros artesanos cuando comenzaron la charla de antigüedades respecto a la escultura los artistas hablaban de antigüedades como en una academia y estaban reunidos los artistas y hablaban en este caso sobre la escultura de la antigüedad y Donato Donatello contó como cuando él volvía de Roma al pasar por Cortona entrando en la parroquia vio un sarcófago antiguo muy hermoso con una escena en mármol una cosa rara cuando no había sido descubierta y desenterrada esa abundancia que se ha encontrado en nuestros días lo está contando Vasari casi 100 años después de la anécdota dice describir el método que el maestro de ese trabajo había utilizado en su ejecución así como el acabado y que todo debería estar considerado por su perfección y su excelente ejecución a Filipo se le encendió un deseo ardiente de verlo y tal como estaba con su capa capucha y con los zuecos sin decir a dónde iba a pie se dejó llevar hasta Cortona por la dedicación y el amor que tenía al arte y viendo el sarcófago y estando satisfecho con él hizo un dibujo a pluma y volvió con este a Florencia sin que Donatello o ninguna otra persona supiera que había estado ausente porque pensaron que él debía estar dibujando o inventando algo así volviendo a Florencia mostró el dibujo del sarcófago que había hecho con gran paciencia Donatello se maravilló mucho viendo cuánto amor alcanzaba Filipo al arte el artista es capaz de desplazarse unos cuantos kilómetros alejados de su ciudad para copiar ese sarcófago para venir con ese dibujo y para entender cómo funcionaba el arte de los antiguos pero fíjense fueron capaces de entender cómo funcionaba el arte como lo había entendido Nicola Pisano al hacer el púlpito de la catedral de Pisa como ven ahí con ese tipo de relieves que reproducía prácticamente al pie de la letra los relieves de la antigüedad clásica sin fondo sin distintos planos siempre como un alto relieve siempre como un alto relieve fueron capaces de superar a los antiguos con una técnica que se llamó el estiachato una técnica que consistía en hacer un relieve pictórico en hacer un relieve en el que se diferenciaban los planos en el que se conseguía la profundidad en una especie de tierra fronteriza entre la escultura y la pintura entre el bulto entre el relieve el alto relieve y la pintura cuando vemos creaciones como estas maravillosas de Donatello entendemos cómo ese mundo de la antigüedad estaba debajo pero en algunos casos como sucede en este ejemplo concretamente y en tantas obras salidas del taller de Donatello se superaba ese ejemplo y se lograban esos relieves pictóricos de tantísima calidad como los que representan las que Miguel Ángel calificó como puertas del paraíso en el batisterio de Florencia cuando decía estas puertas bien podrían haber sido las puertas del paraíso que eran las que hacía en bronce Lorenzo Giverti jugando con esa idea del relieve de la antigüedad pero dando un paso más adelante con ese estiachato y ese relieve pictórico que conseguía diferentes planos y conseguía transmitir profundidad en el relieve técnicamente también la evocación se superaba mirando al mundo de la antigüedad clásica antes habíamos visto el caballo de Marco Aurelio que lo están viendo exactamente aquí otra vez al lado de los caballos de Venecia de la famosa cuadriga de Venecia que se trasladaba en el año 1204 como un trofeo de guerra de los venecianos a Venecia desde Estambul desde la antigua Constantinopla unos caballos hechos prácticamente en cobre y que permitían la ductilidad del material para llegar a esa perfección bueno esto es lo que dio lugar a toda una especie de obsesión a lo largo del renacimiento por conseguir hacer esculturas secuestres esculturas secuestres que eran como el prodigio o era el alarde de la fundición en bronce que nos volvía a unir otra vez con la antigüedad clásica en la edad media no se habían podido hacer esos alardes técnicos por lo tanto evolucionaba la forma y evolucionaba también la técnica saben que Leonardo y prácticamente todos los grandes artistas del renacimiento quisieron hacer esculturas secuestres aquí les pongo una de las más célebres y una de las primeras la que hacía precisamente Donatello del condotero Gatamelata que está en Padua y allí les pongo dos ejemplos por ponerle solamente dos ejemplos próximos a nosotros los reyes Felipe III y Felipe IV que tenemos aquí en Madrid y que son producto de esa carrera por conseguir hacer esculturas secuestres pero toda Europa está llena de esculturas secuestres a partir precisamente de este vínculo o de esta relectura de esta reinterpretación de la escultura de la antigüedad clásica en algunos casos se llegó alardes maravillosos como el Perseo de Cellini que está en la loya de Lanci allí en plena Florencia como un elemento prácticamente simbólico y supongo que muchos de ustedes habrán leído la autobiografía de Benvenuto Cellini donde cuenta cómo fundió esta pieza esa autobiografía tan hinchada y tan divertida porque al final cuenta muchas cosas que son verdad y otras que no lo son pero que dan mucho juego también para entender cómo funcionaba el mundo técnico de este momento y cómo se hacían obras tan maravillosas como esta y cómo el bronce el bronce que también estaba permanentemente evocando la antigüedad se convirtió en un elemento simbólico de primer orden Carlos V dominando al furor que está en el Museo del Prado yo siempre digo que casi justifica la existencia de un museo es una escultura tan maravillosa es un producto que muestra tal alarde no solamente en la técnica porque imagínense que la fundición de este tipo de piezas mayores de tamaño natural era complejísima y no cabía el error sino también desde el punto de vista de la composición con esa singularidad de la coraza que se quita y se pone para convertir a la figura del emperador en una divinidad clásica en un emperador que está en la posición esa del azlocutio es decir voy a hablaros en este momento voy a intervenir y con ese contraste maravilloso con la figura del furor que al final no es más que la contrafigura del emperador es la verticalidad maravillosa apolínea del rey y sus propias pasiones retorcidas en la parte inferior el bronce y la evocación del mundo clásico sirvió para crear obras como estas bueno otro de los aspectos que les decía al principio que quería tocar era el del fragmento el del fragmento porque realmente les ponía al principio algunas de esas imágenes donde veíamos solamente trozos de escultura y decíamos que se valoraban exactamente igual donde aparecían retratos de personajes importantes que se retrataban con una figura de un fragmento ahora veremos alguno más es eso que se ha llamado la estética del torso no importaba que la escultura estuviera completa el resto arqueológico tenía valor en sí mismo me van a permitir que les lea una cita de Salvatore Setis sobre el fragmento dice lo siguiente el valor absoluto del fragmento se convertía en carácter constitutivo de la modernidad precisamente como dijo Valerí porque el fragmento tiene dentro de sí una carencia invencible el germen de algo algo que vale más que un significado el anhelo obsesivo de ser completado la elocuencia perentoria de lo incompleto la condición de fragmento intensifica el sentido aguza la mirada del espectador en definitiva es moderna el fragmento estimulaba al artista el fragmento no era no era algo cerrado sino que era algo que estaba abierto y que permitía el crear les estoy insistiendo todo el tiempo en que la copia no fue siempre una copia mimética sino que fue una copia que permitió la reinterpretación y la relectura y el ejemplo clave es el torso del Belvedere esta pieza maravillosa que ven aquí que está también en el Vaticano y que nunca se llegó a completar muchas otras de las esculturas romanas que aparecían se iban completando formaba parte para que se pudieran leer mejor se terminaban completando y se terminaban los diferentes fragmentos hubo una especialmente esta muy singular el torso del Belvedere que nunca se completó y que fue objeto de atención por todos los artistas y que yo creo que lo sigue siendo es decir los artistas la dibujaban y la estudiaban desde diferentes puntos de vista es muy hermosa esta alegoría del dibujo de Angélica Kaufman donde aparece esta mujer dibujando el torso esa es la alegoría del dibujo no es alguien que figura solo con un cuaderno haciendo sus anotaciones sino que tiene delante esa escultura maravillosa fragmentada Miguel Ángel se inspiró en el torso del Belvedere para hacer su signudi de la capilla Sistina a veces de manera muy evidente como sucede también en este San Bartolomé que hizo en el juicio en momentos diferentes los artistas estaban permanentemente bebiendo de esas fuentes Rafael se inspiraba en las esculturas de las musas para hacer sus madonas y Miguel Ángel se inspiraba también en estas esculturas que apresaban casi como un tesoro es decir que querían tener ellos solamente el acceso a las mismas para poderlas reproducir y para poderlas reinterpretar hay miles de ejemplos aquí les pongo un torso pintado por detrás el torso de Belvedere por Hemsker al que veíamos antes o dibujos de Rubens que escribió un pequeño tratadito titulado de imitación statuarum hablando de la importancia de la copia de la escultura antigua pero en pintura pero intentando que perdiera el aspecto marmorio que se le diera un color que perdiera ese aspecto de la antigüedad no quería copiar quería innovar también y bueno ahí les pongo la portada del Perrier que fue uno de los bademécum de todos los artistas del siglo XVII y XVIII que era una colección de las grandes esculturas de Roma allí estaban todas representadas y ese libro estaba por todos los talleres de los artistas porque era una manera de tener un manual encima de la mesa y fíjense en la portada Perrier puso el torso de Belvedere con la figura de Cronos que está devorando a la escultura es una metáfora muy hermosa que utiliza a la escultura del torso del Belvedere para hablar de ese mundo del fragmento aquí ven más ejemplos de retratos con figuras vivas y figuras escultóricas fragmentadas en algún caso como en el de Alessandro Vitoria un magnífico escultor veneciano que se hace retratar por Moroni con ese fragmento de escultura no tenía por qué ser una escultura completa les traigo algunos ejemplos más muy reveladores algunos de los cuales seguro que conocen sobradamente esta es una pintura de Bernardino Licinio que representa a la familia del artista posiblemente esté representando a la familia de su hermano y ahí aparece esta figura lateral con un fragmento escultórico no han elegido una figura completada una figura perfecta maravillosa sino esa figura ese fragmento que lo que anunciaba era el estímulo la inspiración y en definitiva la modernidad hay otro cuadro de Licinio no he conseguido una copia mejor pero aquí ven también como los artistas están mostrándole los aprendices están mostrándole al maestro sus dibujos dibujos de fragmentos de fragmentos escultóricos en este caso él muestra este fragmento y hay una una inscripción está escrito en italiano diciendo compruebe usted si está bien hecho este dibujo es correcto este dibujo es una lección a partir de esos fragmentos escultóricos que tenían el mismo valor que la escultura completa en otros casos hasta se incrustaban en las escenas sacras se incrustaban como si la escena sacra fuera un fuera un lugar de exposición fíjense el Torso Gadi una de las esculturas más famosas también de la actual colección de los Uffizi en Florencia como Amico Aspertini este pintor la metía en esa escena de la adoración de los pastores colocada sobre un pedestal ciertamente la escena de la natividad se da mucho a la representación de la ruina era una manera muy parlante y muy simbólica de expresar que de la ruina del error de la mitología y del mundo pasado de la religión aparecía la nueva idea de la salvación por lo tanto siempre están los pesebres en ruinas o desmoronados pero en este caso se incorpora la escultura como parte de la narración o esa idea de si la escultura estaba completa representarla fragmentada para que encajara mejor en la escena el vaco ebrio de Miguel Ángel que está en el Vagelo con el sátiro lo representaba Martin Van Hesker en el jardín de los Gali de Roma con una mano rota cuando la escultura estaba perfectamente completa pero es que sobre esta escultura se tejió toda una una página literaria maravillosa hablando de cómo el artista había enterrado la escultura para que de alguna manera se confundiera con una escultura antigua y luego había dejado oculto en uno de los pliegues un papelito donde decía no, me hizo Miguel Ángel para ver de qué manera los modernos estaban a la misma altura que estaban los antiguos y sobre esto también hubo toda una toda una una pugna a lo largo de los siglos XVI y XVII que llegó hasta el tema de la restauración de las propias esculturas había una una intención de poner por delante a los antiguos frente a los modernos pero los modernos pugnaban por ponerse a la misma altura de los antiguos esto sucedió con la restauración del famoso Hércules Farnesio que aparecía sin la parte inferior de las piernas en una excavación y para el que Gullelmo de la Porta otro maravilloso escultor del siglo XVI hacía aquellas piernas que ven ustedes allí durante mucho tiempo el Hércules Farnesio estuvo con aquellas piernas de Gullelmo de la Porta de las que decía Miguel Ángel que se podían se podía pensar que eran exactamente iguales que las de la antigüedad clásica o sea que no era necesario que aparecieran las suyas terminaron apareciendo y las que las que ahora tiene las que ahora como lo pueden ver ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles es con sus piernas originales pero al lado verán las de Gullelmo de la Porta que se han conservado como un testimonio precisamente de esa interrelación entre antiguos y modernos y de esa pugna en la que los modernos se querían poner por encima de los antiguos o al menos querían ponerse al mismo nivel de los antiguos y quiero terminar con un aspecto concreto que es la cuestión del color no tenemos ya demasiado tiempo y no les voy a cansar demasiado pero es un aspecto muy importante relacionado con el mundo de la escultura que sobre el que se ha reflexionado mucho y sobre el que yo creo que todavía se reflexionará muchísimo más hoy después de las últimas investigaciones tenemos muy claro que la escultura de la antigüedad era escultura policromada que los mármoles y los bronces eran mármoles y bronces pintados de colores por lo tanto el color era lo que daba la vida a la escultura y por lo tanto esas piezas en sus orígenes tanto en el mundo griego como en el mundo romano estuvieron policromadas de colores con una gama mayor o menor con colores más puros con colores menos puros ese es un tema todavía que está en el candelero y que todavía dará mucho que hablar pero sí está claro que las esculturas tenían color la cuestión es que cuando comienzan los hallazgos arqueológicos y cuando a partir del siglo XV comienzan a recuperarse y a valorarse las esculturas antiguas que aparecían estas esculturas no tenían color lo habían perdido después del tiempo pero fíjense hay testimonios tan importantes como el que nos transmite Plinio que nos dice que una vez que le habían preguntado a Praxiteles cuál era la escultura que más le gustaba de todas las que había hecho decía Praxiteles aquella en la que el pintor Nicias ha participado la que pintó Nicias es decir había varios pintores había varios policromadores en el entorno de Praxiteles pero él valoraba aquellas que le pintaba el pintor Nicias por lo tanto el testimonio documental era cierto pero se ignoró ese testimonio se intentó como de alguna manera borrar porque las esculturas que aparecían como les digo aparecían sin color de todas maneras algunos de los artistas que están trabajando a comienzos del siglo XVI y aquí les pongo piezas fíjense aquí las ven ampliadísimas pero son piezas muy pequeñitas son piezas de gabinete son piezas de estudiolo piezas pequeñas para estar colocadas en un espacio íntimo en una biblioteca en un lugar de estudio de trabajo este artista este artista maravilloso también que se llama Pierre Jacopo Alari Bonacorsi al que todo el mundo llamaba antico antico precisamente por igualarse con el mundo de la antigüedad hacía piezas de estas de bronce que doraba porque se entendía que el dorado le servía para diferenciar en este caso los mantos o incluso fíjense en esta Venus Felis que está en el Constituto Riches de Viena como introdujo áureos monedas de oro en la parte inferior para jugar con ese contraste colorista de los materiales pero lo cierto es que tanto en el siglo XVI como en el XVII el dominio que se adquirió sobre los materiales inorgánicos fue tan grande que esa valoración del material por sí mismo terminó por privarlos de la policromía no entenderíamos el David de Miguel Ángel o el Moisés como esculturas policromadas porque siempre las entenderíamos como las estamos viendo porque nacieron así pero porque se valora el maravilloso trabajo de la materia de lo que se consigue con la materia lo que consiguió Miguel Ángel fue espectacular pero lo que consiguió Bernini todavía nos sigue estremeciendo lo vemos en una fotografía pero si lo vemos al natural esa manera de hincar los dedos en la carne la morbidez de la carne mostrada con el trabajo del mármol hacer que el mármol parezca realmente algo carnal se consigue a través del uso del material de una manera magistral sin embargo el color siempre estuvo ahí el color siempre estuvo vinculado con la escultura Bernini hacía obras tan maravillosas como la Beata Ludovica Albertoni que les muestro aquí precisamente en mármol blanco pero utilizaba estos otros mármoles de colores para hacer de una manera prodigiosa ese textil sobre el que se tiende la figura de la Beata ven que la inspiración en elementos de la escultura clásica como el Alejandro Moribundo que está en los Uffizi es muy evidente y el Alejandro Moribundo se utilizó en muchísimas esculturas y en muchísimas pinturas del Renacimiento y del Barroco pero me interesa sobre todo que vean el asunto del color el tema del color integrándose con la escultura el propio Bernini hacía el famoso éxtasis de Santa Teresa para Santa María de la Victoria de Roma en esta capilla cornaro en blanco pero fíjense en todo el color que rodea el conjunto Bernini es el adalid de lo que llamaba el bel composto todo tenía que formar parte de esa construcción ese arte total del barroco donde está la arquitectura donde está la escultura y donde están en este caso los mármoles de colores que en el mundo italiano formaron parte muy activa del mundo ornamental es decir parece que nos hemos centrado solamente en las esculturas o de Miguel Ángel o de Bernini en blanco o de otros tantos buenísimos escultores y nos hemos olvidado de los mármoles de colores que tuvieron una presencia enorme muestro aquí dos piezas que habrán visto muchas veces en el Museo del Prado porque están en la Galería Central que son una escultura vinculada con Cordier pero a partir de un torso de una escultura clásica este emperador Augusto que ven aquí y una que se hacía copiando a este para colocarlos los dos en la misma galería por un encargo del principio de Escalqui mezclando materiales mezclando el bronce con los alabastros de colores con los mármoles de colores es decir con como eran las estatuas crisalefantinas de la antigüedad ese gusto por utilizar el color como un elemento que indicaba la vida del objeto que daba vitalidad al objeto hubo escultores de una altísima calidad como es el caso de Cordier trabajando en Italia haciendo figuras como esta cíngara que ven aquí utilizando precisamente los mármoles de colores o esos bustos que ven en esa otra imagen que también están en el Museo del Prado y que llegaban aquí ya en el siglo XVI toda esa técnica del placado de mármoles de colores era una forma de introducir el color en la escultura de no dejar la escultura en blanco de marcar con esa utilización de materiales diferentes una cercanía con la pintura hay detrás toda una idea de hermanar también las disciplinas surgieron como dos caminos diferentes y naturalmente no nos vamos a detener en esto porque nos llevaría muchísimo tiempo y eso sería ya harina de otro costal pero se lo pongo con estas dos imágenes para que lo distingan con claridad este sería el modelo italiano el modelo de utilizar las fuentes o las pautas del mundo clásico mezclando mármoles de colores y la vía hispánica que podríamos calificarla como la vía hispánica porque naturalmente no termina solo en las fronteras de la España actual nuestra sino que se va a América y realmente podríamos decir que casi donde eclosiona es en América que sería el mundo de la madera policromada es decir el objetivo era el mismo el objetivo era dotar de color a la escultura para que de alguna manera tuviera vida y eso estuvo permanentemente presente en el renacimiento y el barroco en la escultura no solamente en la escultura italiana y española sino en general en la escultura europea se produce una cesura y se produce un corte y una 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 mirada de nuevo al pasado en el siglo XVIII las teorías de uno de los padres de la historia del arte de Johann Joachim Winkelmann que vivía en Italia y que fue el gran el gran teórico del neoclasicismo volvió a mirar otra vez a las esculturas en blanco volvió a decir decía por ejemplo que un cuerpo un cuerpo humano es tanto más hermoso cuanto más blanco es las teorías de Winkelmann iban al mundo griego y al mundo romano fundamentalmente al mundo griego que era el que él idealizaba diciendo que los griegos habían conseguido superar a la naturaleza los artistas de su mundo los artistas del mundo moderno lo que debían hacer no era imitar a la naturaleza sino imitar a los griegos porque los griegos habían conseguido superar a la naturaleza habían conseguido hacer obras perfectas mucho más perfectas que las que fabrica la naturaleza y esas obras eran blancas es decir Winkelmann que ya tuvo algún conocimiento de las cosas que estaban apareciendo de las propias pinturas que estaban apareciendo en Pompeya y Herculano se niega a ver esa realidad y habla de la blancura como el elemento perfecto de la escultura fue lo que dio lugar a todo ese gran movimiento neoclásico del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX que transformaba absolutamente también el panorama y que estamos tan acostumbrados a ver en nuestro entorno más inmediato aquí les pongo una pieza de uno de los adalides de ese movimiento neoclásico quizá el escultor más importante de finales del siglo XVIII comienzos ya del siglo XIX que fue Antonio Canova Antonio Canova hacía esculturas como este Teseo triunfando sobre el Minotaurio que plasmaba al pie de la letra las teorías de Winkelmann esa noble sencillez esa serena grandeza de la figura sentada ya una vez que había pasado la batalla con el Minotauro los barrocos habrían hecho a la figura en pleno fragor de la batalla sin embargo aquí Teseo está sereno está sentado acaba de triunfar sobre su enemigo y está disfrutando de esa victoria pero muy tranquilo muy sereno sentado sobre el monstruo las dos figuras con las que empezábamos que son se las ponía solamente fragmentadas y unidas de una manera muy torpe de una manera muy artificial se las separo aquí del todo y se las pongo enteras aquí ven el Apolo Belvedere el Apolo Belvedere que estaba en los jardines y que está en el Vaticano todavía una pieza que se puede fechar en el siglo II después de Cristo pero que posiblemente reprodujera esculturas anteriores como pasaba tantas veces con la escultura romana que reproducía esculturas en bronce o composiciones griegas y allí ven el Perseo que hacía Antonio Canova en torno al año 1800 un Perseo que nos recuerda efectivamente al Perseo que hemos visto antes de Cellini pero fundamentalmente nos recuerda al Apolo Belvedere del Vaticano cuando Napoleón hace la campaña de Italia y está en Italia se lleva las obras más importantes de la escultura clásica que se encontraban en Roma como un auténtico triunfo como hacían también los emperadores romanos cuando llevaban ese tipo de obras después de haber ganado una batalla y se llevó como estrella de aquella colección de piezas que se llevaba a París el Apolo del Belvedere el Papa Pío VII poco tiempo después compraba a Canova la escultura del Perseo y la colocaba en la misma peana en la que había estado el Apolo del Belvedere le llamaban en Roma el que consuela el Perseo que consuela porque de alguna manera venía a suplir lo que estaba representando el Apolo del Belvedere fíjense lo que les decía al principio son milenios los que separan a estas dos esculturas y sin embargo ese sustrato esa 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 vigencia del lenguaje y del vocabulario clásico seguía estando presente unos cuantos años después innovando haciendo cosas nuevas pero bebiendo de aquellas fuentes primitivas muchas gracias gracias aplausos aplausos